¡Gracias! Hermosa niña, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero, hermosa luz del mundo entero. Hermosa niña, hermoso cielo, hermosa luz del mundo entero, hermosa luz del mundo entero, hermosa luz del mundo entero, hermosa luz del mundo entero. Un momento entero. Nuestra Madre Santísima va a bendecir a su pueblo en esta... Cuidado con el cable. Va a bendecir a su pueblo. Hermosa luz del mundo entero. Hermosa luz del mundo entero. Un momento entero. Divina y somos todos. Un momento entero. Divina y somos todos. Un momento entero. Amén. Amén. Amén.